Hola, bienvenidos al talk show número 24 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de los seguros de vida y los seguros de incendio que necesitas para tu casa. Evelyn, cuando estamos sacando una hipoteca y necesitamos que el banco nos diga, además de la letra que le vamos a pagar a ellos, nos están preguntando, ¿usted tiene un seguro o nosotros se lo incluimos directo en la letra? ¿Cómo funciona esto? ¿Lo puedo usar el mío propio? ¿Tengo que coger el del banco? ¿Qué tengo que hacer? Siempre, y es mandatorio, porque eso forma parte de las garantías del banco. Así como queda el bien constituido dentro de una hipoteca, también parte de las garantías del banco es que el cliente debe tomar un seguro de vida y un seguro de incendio. Pero, es importante señalar que dependiendo el monto de la vivienda que el cliente esté comprando, el banco le permitirá o no endosar los seguros. ¿Qué quiere decir endosar los seguros? Quiere decir contratarlos por fuera. Pero la mayoría de los bancos ofrecen dentro de su cautiva o dentro de su cartera la letra del seguro de vida y el seguro de incendio dentro de la letra. Por ejemplo, el banco te dice, su letra es 350 con seguros y sin seguros te queda en 280. El cliente muchas veces tiene la opción de elegir si lo toma con el seguro del banco o lo toma por fuera. Pero repito, esto va a depender mucho de los valores de las casas. Hay bancos que, por ejemplo, si la casa se maneja entre el rango de 50 a 120 mil, el banco no permite que el cliente los endose. Hay bancos que te dicen, si la casa está entre los 50 y 80, es obligatorio tomarlos con el banco. Pero si cuesta 80 mil uno en adelante, sí el cliente los puede endosar. Bien, cuando el cliente decide endosar los seguros, ¿qué es lo que tiene que hacer el cliente? Pues tiene que acercarse ya sea a un corredor de seguros confiable o a una compañía de seguros para hacer el trámite de su seguro de vida donde va a tener que completar una solicitud y el perfil también de conozca a su cliente porque recuerden que las aseguradoras también están reguladas por la ley 23. Y luego de pasar un cuestionario extenso, por ejemplo, si ha padecido de cáncer, si fuma, si practica deportes extremos, si tiene algún tipo de enfermedad preexistente, ¿a qué se conocen enfermedades preexistentes? Por ejemplo, la diabetes. Y dependiendo de la cantidad de preguntas que el cliente responda, positivo o negativo, la compañía aseguradora tiene la potestad de asegurarlo o declinar ese seguro de vida, ¿verdad? Y si todo está en orden y el cliente firma su solicitud de que no tiene ningún tipo de problema de salud, en un término de 3 a 5 días la compañía le estará entregando su póliza de vida para que la presente al banco. Y lo mismo sucede con la póliza de incendio. La póliza de incendio usualmente se debe contratar por el 80% del valor de la propiedad. Eso quiere decir que si la propiedad que usted está comprando cuesta 100 mil dólares, el seguro se lo van a exigir por 80 mil. ¿Por qué? Porque lo usual es el valor de la infraestructura, que es lo que se puede sufrir un siniestro, por así decirlo. Y el 20% corresponde al valor del terreno, que aunque la casa se queme, el terreno siempre va a quedar ahí. Entonces, ¿qué pasa si el cliente tomó los seguros por fuera y los dejó de pagar? ¿Se le olvidó pagar la prima? ¿O cambió la tarjeta de crédito donde tenía el débito automático? ¿Qué hace el banco donde tiene la hipoteca? Automáticamente la contrata y se la carga. Entonces, es bien importante que cuando el cliente toma los seguros por fuera, esté siempre pendiente de que sus pagos sean recurrentes, porque de otro modo, esa póliza va a entrar en morosidad, la compañía la cancela y el banco la va a cargar. Y obviamente el banco va a cobrar todo su tema de gestión y trámite por hacer el cargo de esta póliza. Ok, entonces lo que yo entiendo es, si uno quiere sacar la casa, uno siempre quiere ahorrarse un par de dólares. ¿Pareciera que tomarlo fuera del banco es más barato? Depende. En realidad, yo siempre digo que es lo que más te convenga, porque quizás te puedes estar ahorrando un par de dólares, pero no tienes el tiempo para ir todos los meses a pagar a la compañía aseguradora. Y quizás te está generando un estrés adicional o un dolor de cabeza, porque vas a estar presionado de que no tuve tiempo, no tuve tiempo, me van a cargar la mora o el banco me va a cargar la póliza. Entonces, si eres de esas personas que no tienes el tiempo para recurrir e ir todos los meses a la compañía corredora o a la agencia, entonces toma los seguros con el banco. Y ya sabes que en un solo pago, tú pagas todo. Si ya tienes una póliza contratada, porque eres de esas personas súper organizadas que tienen su póliza de vida, entonces pídele a tu corredor que necesitas una sesión de tu póliza y la presentas al banco. Pero pues es dependiendo, uno, de cómo desees manejarte. Pero pues en cuanto al ahorro, pues habría que comparar entre compañías las primas que te ofrecen y las coberturas para poder saber la ciencia cierta. Pero en otro talk show estaremos contando con la presencia de un especialista en seguros de vida para que entonces nos brinde una opinión más abierta al respecto. Bueno, entonces también noté en la conversación que si le quiero jugar vivo al banco pagando al principio el seguro y después no lo pago, igual el banco me lo va a cobrar. Sí, el banco nunca pierde. Ok. Y el seguro de vida, porque uno asume que uno sabe ciertas cosas, pero a lo mejor no las sabe completas, el seguro de vida significa que si me muero y yo estoy pagando la casa, la casa queda paga. Depende de muchos factores. De las causas de muerte, si la póliza estaba pagada, si no estaba pagada, si estaba morosa, cuál fue la causal de la muerte. Es un tema amplio, pero en teoría, y depende del tipo de financiamiento que tenga el cliente. Porque una cosa es una hipoteca y otra cosa es tener un fideicomiso. Entonces, dependiendo del monto, la casa queda paga, pero luego pues depende de un proceso de sucesión para verificar los beneficiarios y todo lo demás. Y la casa va a quedar paga siempre y cuando todo el tema del seguro esté muy claro. Porque, por ejemplo, hay personas que tramitan seguros de vida y no declaran enfermedades preexistentes y luego mueren de estas enfermedades y luego pues lamentablemente los seguros no cubren porque se omitió información que era relevante. Y mi última pregunta que tal vez creo que sea más fácil contestarla con nuestro amigo Carlos Iván Quintero es saber bien que nos explique cómo funciona el seguro de incendios. Si la casa se me prende toda que queda racita en el suelo, ¿qué pasa? ¿Ya queda pagada? ¿Hace algo que seguir pagando? Me imagino que él no las contestará. Así que no se pierdan ese episodio. Así que ya sabe, señor Carlos Iván, lo esperamos por acá muy pronto. Y en el segmento de ¿Qué hay de nuevo? Evelyn, coméntanos ¿Qué hay de nuevo para nuestros amigos de Prestige? Bueno, en realidad, más que todo sería una recomendación. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar el restaurante Boulder 54 que está ubicado en el Hotel Oasis, en Boquete. Para quienes no saben, es pasando el puente de la feria a mano derecha. Ahí van a ver las señales. Tienen un menú relativamente corto, pero todo con una excelente presentación y sabor y me llamó mucho la atención que te presenta las opciones de comida vegana y comida gluten free para los amantes de ese tipo de comida o simplemente por temas de salud. Ya saben, pueden pasar por allá. El ambiente es excelente y cuentan con una cava de vinos de más de 54 vinos que de hecho hay unos que estaban en exhibición y todos están deliciosos. Así que pasen por allá. Me parece que vi como que el chef era extranjero. Sí, el chef es extranjero y pues todos los platos están deliciosos. Y en el cupón de la semana, Evelyn, ¿qué tenemos para nuestros clientes? Y en el cupón de la semana tenemos 10% de descuento en Relax Massage para que aprovechen estos días de fiestas patrias y se relajen un poco y se realicen diferentes procedimientos de los cuales los vamos a dejar aquí en pantalla. Recuerden que a las mamás les encantan esos regalos faciales, masajes, pedicure, en Relax Massage la señora Niseth les ayuda con todo eso. Gracias por ver nuestro video. Recuerden seguir nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.